Adultos mayores del Pelskamp realizaron una expoferia en las instalaciones del Salón Siloem. Esto en saludo al mes de diciembre con una temática navideña. Bueno, hoy estamos saludando el mes de diciembre con esta hermosa expoferia navideña en donde estamos mostrando todo el talento de estas hermosas mujeres y varones que trabajaron con mucho empeño para darle la bienvenida a todo el mes de diciembre. Un mes de fiesta, un mes de alegría, un mes de familia, un mes de restitución de derechos en toda su máxima expresión para niños, jóvenes y adultos. ¿Qué están imponiendo el día de hoy? Bueno, hoy están imponiendo manualidades en FOMI, papel, mucho producto reciclado. Ustedes pueden observar que trabajaron con mucho empeño, mucho amor y es un talento que están descubriendo que es su fuerte, ¿verdad? Su naturaleza creativa. Estaban comentando que es un curso el que están pasando. Sí, este curso, en esta ocasión hubieron dos coordinaciones, con la Escuela de Oficio y con la Escuela de Artes Industriales de Ginoteca, en donde tenemos también la creatividad de dos docentes que vinieron a impartir conocimiento y ellas desarrollaron con mucho talento. De esta manera, los y las jubiladas se mantienen activos y activas aprendiendo diferentes tipos de artes. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo hoy es exponiendo las manualidades navideñas que elaboramos. Un grupo de 30, 32 compañeras de Pelskan. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy bonita porque, bueno, se aprende mucho, mucho, mucho. Sí, puedo mostrarles todo lo que yo hice, órdenes personales y todo lo que está aquí, que estamos exponiendo hoy. Una experiencia muy linda. En tres meses, pues, aprendimos bastante, elaboramos varias manualidades navideñas. ¿Qué les parece compartir con este grupo de personas y venir a aprender acá cada día? Ah, me parece muy excelente porque de eso se trata, ¿verdad? De compartir y si uno sabe, pues también porque yo, bueno, entiendo un poco de las manualidades porque desde que trabajaba yo elaboraba manualidades. Entonces, sí, de lo que profesora Claudia nos está dando, pues, aprendí y también he puesto en práctica las que yo ya sabía hacer. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De compartir, de estar en un compañerismo y muy bonito aquí, las experiencias muy lindas. Esto es excelente. Yo considero que todo este grupo, yo le llamo el Jardín Colorido porque es un grupo donde nosotros tenemos la oportunidad de ser tolerantes y la oportunidad de conocernos unas a otras. Y yo considero que a la edad que todos nosotros tenemos, nosotros trabajamos cuando jóvenes y hoy nos están remunerando lo que el esfuerzo, el empeño que nosotros hicimos. Aquí usted encuentra varios profesionales y entre los profesionales, aquí hay de todo. Y es algo bonito porque nosotros compartimos. Además, esto, esta actividad de adultos mayores, usted sabe bien que es a nivel mundial. Y, claro, aquí nosotros lo hemos ganado. Y considero que sí, tenemos derecho a muchas cosas más. Pero poco a poco nos tenemos que ir encauzando y promoviendo esta clase de movimiento entre nosotros los adultos. Y es algo grato porque compartimos de todo. Usted ya mira, aquí hay talento, hay energía. Todo está en descubrir nuestro propio talento. Lo tenemos todo porque hemos sido bendecidas por Dios que a todo ser humano nos da un talento. Y aquí lo hemos visto. Y usted mira esta gran exposición que está el día de hoy. Desde Ginoteca, Cristian Montenegro.